Verdad y mentira, caos del cosmos. Gracias este mi querida Pau, les vamos a dedicar a todos los cumpleaños, atención, fíjense bien, así como Pau, su cumpleaños, todos son ciclos en el universo, y todo empieza desde un caos, una entropía, luego empieza un orden, y ustedes cuando cumplan años como el día de hoy, saben que significa, los periodos constructivos del alma, pueden empezar a hacer cosas, planear, pagar, deshacer, limpiar, incluso perdonar, es la mejor época para la ley del perdón, generalmente Johnny, ¿qué sucede? Cuando una persona no lo hace, no perdona, se estanca, se limita, y empieza a trascender, en el momento del perdón, tú te ubicas, empiezas a tener un estado de conciencia supremo, el universo se confabula para beneficiarte, empiezan las dádivas de Dios y los milagros, acuérdense que cuando nosotros no somos sinceros con nosotros mismos, y fíjense lo que sucede, muchas mentiras son igual a una verdad, cuando tú constantemente estás diciendo y diciendo, y es un lavado de conciencia, no estás cumpliendo con el orden, porque el universo se confabula para que en este momento tengas todos los beneficios, e incluso fíjense, eso en astrología se llama retorno solar, porque después del desorden viene exactamente un orden universal, y los planetas, al menos el sol, una vez al año, ocupan los mismos grados y minutos y segundos, y eso significa que según en ese momento tienen la capacidad de estar en conciencia, en comunión con Dios, y en ese instante, mi querida Pau, que Dios te bendiga, ese momento es para que ella logre todo, y además, iba a decir su año, pero bueno, si lo digo, ese número, no puedo, ya aquí me van a regañar, pero en el momento en que ella está cumpliendo ese aniversario, Urano está a la mitad de su vida, y esos son los mejores momentos para que ella logre su camino espiritual, económico y demás, y tenemos que esperar, si por ejemplo es Urano, son 84, 42, 21, esas tres edades, cada planeta tiene un régimen, y mi querida Pau, creanme que ese es el mejor momento para que ella se haga rica y tenga verdaderamente el éxito, además, la etapa constructiva es hasta los 52 años, atención, o hasta los 52 días después del cumpleaños, lo llevan a los años o lo llevan a los días, y entonces eso sería, hay un libro buenísimo, Ciclos del devenir de Alexander Rupert, editorial Kier, un libro antiguo que habla de cómo en el cosmos, y así en humanos, también se dan esas órbitas, y todos tenemos que orbitar nuestro centro, fíjate, no es el sol, orbita tu centro para alcanzar las estrellas y la divinidad, y les deseamos a los cumpleaños que Dios te bendiga, todo lo mejor, mi querida Cardita. ¡Vámonos Vic!